Aún escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Muchísimas gracias, buenos días. Sigue un ambiente lluvioso sobre la República Dominicana. En el día de hoy amanece lloviendo en sectores del Valle del Cibao y también en algunas provincias del este del país. El sistema frontal perdió todas esas características de frente. Ahora solo se manifiesta como una línea frontal sobre Puerto Rico, pero por las lluvias caídas en el territorio nacional. Además se adicionan condiciones desfavorables en la tropósfera alta que perturbarán la atmósfera baja y vamos a tener lluvias nuevamente en la tarde de hoy, lluvias significativas. Las temperaturas agradables en zona de montaña y la máxima hoy estarán llegando hasta los 27, 28 grados Celsius así que el ambiente estará un poquito favorable, no habrá tanto calor. La energía disponible, esa energía que debe convertirse en lluvias sigue concentrada sobre el Caribe Central, sobre la República Dominicana y con esas condiciones de la tropósfera media y alta tenemos condiciones suficientes para que se generen nuevamente en el día de hoy precipitaciones o aguacero de moderados a fuerte en varias provincias. Mejorarán en el norte, en el nordeste y también en el este, pero en el Valle del Cibao y la parte del suroeste permanecen estas condiciones de lluvias. Así que nuevamente en el día de hoy siguen las lluvias en La Vega, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, San Francisco de Macorís. En la zona este, el Seibo, Atomayor, San Pedro, Las Romanas, se esperan precipitaciones. Hacia la provincia de María Trinidad Sánchez también vamos a tener lluvias y ya más tarde San Juan de la Maguana, Bauruco y esa zona de Elia Espiña, algunos aguaceros con tormentas eléctricas. Recuerde usted que siguen varias provincias en alerta y usted debe mantenerse muy atento. Aquí en la capital, ambiente lluvioso nuevamente en el día de hoy, un ambiente nublado desde muy temprano, así que salga usted con su paraguas, no lo deje porque hoy vuelven las lluvias. Vacúnese contra el COVID y ahorre el agua. No se olvide que estas y otras informaciones están siempre disponibles y actualizadas en mis redes sociales.